¡Hola amores! Hoy voy a cocinar un plato muy fácil de hacer, económico y rico rico. Ingredientes Judías verdes Un poquito de aceite de oliva Un poquito de vino blanco Harina Jamón serrano en taco Dos dientes de ajo Medio limón Colorante Y una cebolla ¡Empecemos! Empezaremos cortando la cebolla Y cuidadín, cuidadín con los dedí ¿Estreza cortando cebolla? Pues no es muy ligera Pero yo creo que me está quedando bonito En una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva Echamos nuestra cebolla picada a la sartén Ahí, rebañando la tabla, que no quede nada ¡Topa el tro! Esperamos cinco minutos a que se dore la cebolla Y le añadimos los dos dientes de ajo cortados a lámina Añadimos el limón cortados en cuatro trozos Ahora la judías verde He de decir, amores, que yo aquí me equivoqué La judías verde es mejor que la pongáis en el último momento Ya que, al estar cocida, no necesita mucho tiempo de preparación Añadiremos un poco de colorante Aunque esto es opcional Añadiremos un poco de vino blanco Como medida utilice un vaso y llene un dedo Y a la sartén Echamos los taquitos de jamón serrano A continuación le añadiremos una cucharada sopera de harina Removemos para que la harina se integre Añadiremos un chorrito de agua Para que se haga una salsa y poder mojar con pan ¡Mmm! Delicioso Y voilà Listo para comer y disfrutar Y lo podéis acompañar con lo que queráis Arroz, pescado, patatas A mí me gusta comer almónicas con patatas Filetes con patatas Pollo asado con patatas Es que me encanta ¡Os quiero, amores!